En la concepción santera, hacerse santo significa asentar su ángel de la guarda en su cabeza. En otras palabras, tener a tu orisha tutelar contigo y la responsabilidad y el compromiso que ello requiere. Se determina el orisha tutelar previamente a hacerse santo, pues la ceremonia varía en dependencia del orisha que se va a coronar. A la persona que se le hace santo se llama Yavó, título que recibirá solo por ese año, en el cual debe seguir rigurosas y estrictas reglas. Y tras finalizar ese año de purificación, se le llamará Santero u Orisha. La ceremonia de Cariocha tiene una duración de siete días, en los cuales se renace, se reciben los orishas, se obtiene el ita de santo y el nombre de santo. Esta ceremonia la dirige el Oba Eni Oriate. Es un santero de amplios conocimientos y experiencia que lo hace merecedor de ese título. Aparte de los padrinos y otros santeros que se le asignan diferentes tareas para el oportuno desarrollo de la ceremonia. El primer ritual se conoce como la adquisición de los collares de cuentas, conocidos como eleques o ileques. Los colores y patrones de las cuentas de los eleques serán de los orishas que sirven como cabezas de la Yavó y ángel de la guarda. Por lo que lo primero que se determina es cuál es el orisha. El collar de los eleques se baña con una mezcla de hierbas, sangre de sacrificio y otras sustancias potentes y se administra a los iniciados. El iniciado o iniciada generalmente recibe los cinco collares de los orishas más populares y poderosos. Ya que las cuentas multicolores de los eleques están modeladas por los orishas primarios. Sirven como un punto de contacto sagrado con estos orishas. Esta ceremonia es exclusiva de la santería cubana. No existe esta ceremonia en la tierra yorua y se caracteriza por el dinamismo y alegría de los asistentes. Se considera el comienzo y los primeros pasos de inicio en la regla de ocha. Esta ceremonia es llevada a cabo exclusivamente por hombres. La mujer tiene un papel secundario de ayudar en la preparación de los sacrificios. Pero el peso mayor de esta ceremonia es llevado por hombres. El segundo ritual de la regla de ocha es el llamado medio asiento. La creación de una imagen de la orisha, el eguá. El individuo pasará por una consulta con un santero donde se revisará su vida, el pasado, el presente y el futuro de todos los destinatarios. Basándose en los hallazgos, se eligen los materiales para la construcción de la imagen de el eguá. Es una escultura que se utiliza para mantener a los espíritus malignos lejos de la casa, los iniciados. Este ritual solo lo preparan los hombres cuando los orishas toman algo del espíritu masculino, el santero, en el proceso. Ritual de recibimiento de los guerreros. El conjunto de orishas conocidos como santos guerreros cuidan y protegen a las personas que los reciben y a su casa. La acción espiritual de la ceremonia de la entrega de los guerreros abre los caminos al bienestar. En algunas casas de santo se pueden recibir los guerreros sin la mano de orula ni cofa. La ceremonia de recibir los guerreros supone un gran paso en la iniciación de la santería cubana. Hoy estamos hablando sobre ceremonias y rituales en la santería cubana. Bienvenidos. Cuando una persona recibe los orishas guerreros, aprende a comunicarse con los orishas en cuatro. Ceremonia de mano de orula. Dentro de los rituales de la santería en Cuba, la ceremonia de recibir orula es el paso iniciático más importante. Esta ceremonia comúnmente es llamada mano de orula. Unita es la parte de la ceremonia donde orula habla y especifica su signo, camino o destino en la vida. La ceremonia de consagración de la mano de orula, en la que se dan a conocer a los iniciados en los fundamentos de la orisha de la adivinación, es conocida como ikafafun, ikofa o kofa, cuando la recibe una mujer. Y ahuofaka, cuando la recibe un hombre. Y únicamente esta ceremonia puede ser realizada por los babalaos, que son los máximos representantes de la religión. La diferencia no radica únicamente en el nombre, sino que la mujer recibe un ikín o dos, dependiendo del odú que salió en el atefar. Mientras que los hombres reciben diecinueve ikines. Aunque ambas ceremonias son similares en cuanto a su liturgia. Esta ceremonia de consagración se realiza cuando las personas están en situaciones graves. Y tiene implícito un compromiso de la persona con el orisha que ha recibido. A quien deberá atender de por vida con diferentes ofrendas de ocha y fa. Esta ceremonia tiene su fundamento en el pacto de Iku y Urunmila. Su finalidad es alejar a Iku, que representa la muerte, de todos los hijos de Urunmila. Este pacto, así como la historia de Idefa de Urunmila, parecen diferentes odús de Ifa. Como Obbefun, Funlo, Ochefun, Oyekunmeyi y otros. La ceremonia de consagración de la mano de Urula dura tres días. Y los ritos de la liturgia son secretos. Ritual de Ascensión al Trono El último ritual, en el proceso de iniciación, se conoce como Asiento o Ascender al Trono. Y es el ritual más importante y secreto en la Santería. Ya que es la ceremonia donde el o la Yahúo renace. Esta ceremonia es la culminación de los rituales anteriores. Y no se puede realizar a menos que los otros se hayan completado. El asiento es un proceso de purificación y adivinación por el cual el iniciado comienza una nueva vida del conocimiento más profundo en la nueva fe. Los Santeros u Olorichas son los que entran en contacto con la Deidad en sesiones espirituales según el desarrollo de cada persona. El Oriate es la persona que dirige las ceremonias de la divinidad, oricha o santo. Para que ésta se haga de manera correcta. En esta ceremonia solo trabajarán santeros que estén consagrados. Al nuevo y recién consagrado se le llama Yahúo. El cual ya ha pasado por rituales secretos. El Bembé, o también conocido como Toque de Santos, es una fiesta religiosa en la que se canta y baila en honor a los orichas. Les alaba e implora para que se una a la fiesta. Esta se trata de una de las ceremonias más notables de la santería. A veces la ceremonia acaba en un ritual de posesión o trance, por el cual una deidad oricha se manifiesta en el Bembé a través de un sacerdote santero. En principio, solo los sacerdotes pueden ser poseídos y solo al oricha al que se han consagrado la posesión de un oricha es motivo de gran alegría entre los participantes del Bembé. Ceremonia de Evo Cuando se habla de ceremonia de Evo, se refiere al trabajo relacionado con la ofrenda, el sacrificio o la purificación, o también enamorar a los orichas en cuestiones más sencillas. Los Evos tienen diferentes formas y procedimientos según los objetivos que se pretendan alcanzar. Entre otros elementos que se utilizan en las ceremonias de Evo están Semillas, plantas, raíces, agua, también manjares elaborados de manera propia, piel de abejas, frutas, entre otros. Este trabajo no es un compromiso y va dirigido al bien. Si te pareció interesante el video, déjalo en los comentarios. Si te interesa conocer más sobre Cuba, cultura, religión, lugares históricos, música, suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!